Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos... No. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos de nuevo con Curiosidades con Pablo, parte 2. ¿Sabías que la palabra... No. Coimeterión. 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 ¿Sabías que la palabra dormitorio viene del griego cometerión? ¿Qué quiere decir cometerión? Cementerio. Así que cuando tu papá te diga, andá a tu dormitorio, te va a decir, andá al cementerio. A tu cementerio. ¿Sabías que en Samoa, un país independiente que está en Oceanía... ¿Cuándo? ¿Qué dije yo? Somoa. Ah, Samoa. ¿Sabías que en Samoa, un país independiente de Oceanía, tiene como infracción cobrarte una multa si vos te olvidás el cumpleaños de tu mujer o tu esposa? ¿Sabías que el árbol de plátano más grande del mundo está en Guinea? Y las hojas llegan a medir más o menos 3 metros de largo. O sea que las bananas tienen un tamaño de un bebé, por lo menos. ¿Sabías que en el mundo se vende más o menos en un minuto 50 Biblias? Está buenísimo. ¿Está bien? Sí. ¿Sabías que las personas, o sea nosotros, percibimos el mundo con 80 milisegundos de retraso? O sea que vivimos 80 milisegundos detrás de la realidad. Oye, tranquilo viejo. Muchos estudios lo comprobaron de que hay un cierto tiempo desde nuestros sentidos hasta nuestro cerebro. Según la Biblia, Dios escribió personalmente una vez, que fue cuando escribió en la tabla de piedra. Después lo que Dios hizo es usar a personas que fueron inspiradas por él para que escribieran. ¿Sabías que si cliqueás 10 millones de veces en el mouse, radiocís una caloría? Bueno, hay gente que lo puede lograr también eso, ¿no? Nico. ¿Cuando te levantás a la mañana medís 1 o 2 centímetros más? Eso sí, a la tarde, por temas de las columnas y vertebrales, se reduce y volvemos a medir 2 centímetros y medio menos. ¿Para qué te va a servir, no? No, por ahí hay algo, viste, que no alcanzás y decís, bueno, a la mañana cuando me levante lo agarro. Mirá cómo pensaba la gente de 1900 que íbamos a estar viviendo en el año 2000. Paseos en el agua. Casas portátiles. Y videollamadas, que hoy lo usamos en Zoom. ¿Ya fue? Bueno, esto fue Curiosidades con Pablo. No te olvides que si tenés alguna curiosidad que yo no la sé, escribíla acá abajo. Suscribite, dale like y compartilo.